Vale, venga Lo malo es que no hay musicota épica Pero bueno Pues mira, tal y como dijo Junko Mira Ahí lo tienes Ahora ahí estamos A la primera Vaya, que sorpresa Venga, hombre, que seguro que tienes 20 formas de destruirlo En realidad, mirando lo que tengo en la mano No te creas que tengo mucho más, eh El jodido es que el canon en primera mano A ver, creo que lo tengo a dos o tres Creo, en realidad Nunca me lo hubiera imaginado Venga, con qué vas a ir A ver qué de qué está jugando Espera, es trampa que vea su mano Pff, qué más da ¿Tú te crees que va a estar mirando el directo Junko mientras juega? Y aunque lo haga, tampoco me importa, la verdad No es como que pueda saber si lo va a hacer o no ¿Sabéis? Vale, de momento parece que los monstruos No es que haya demasiados Ok Pues sin más Tengo tifón, pero ¿cuál de las tres me cargo? ¿Cuál de las tres? Yo que sé, no tengo ni idea Ya taco y ya está Que las vaya gastando Y cuando le quede una, pues me la cargo Es que tampoco se quede que está jugando aún ¿Cómo? Hija de su madre Hala De momento, el primer cilindro mágico Por si alguien se lo pregunta Este es un deck preciso de Kaiba Y Kaiba utilizó el tifón en... En la pirámide de la luz Por eso lo tengo Vale, pues... Brick F por ella Pues te voy a ir con todo, la verdad Venga, te voy a ir con todo A ver qué tienes Ningún monstruo para jugar F Ahora me como una mirror Venga, una mirror Casi Escape God Vamos, capture de empatriar Uy Empatriar Qué bonos contra ella No, no Pobrecilla Voy a empezar por el amarillo Porque sé que es el que más odia Así que venga Voy a hacerla feliz Y me va a cargar el amarillo primero Hablando de la pirámide ¿Se ve que Kaiba ganó ese duelo Con el ataque Del brillante ojos azules? Pues no Habría... Tendría que haberlo analizado Pero sí, seguramente Kaiba iba bastante bien en ese duelo Se le estancaron los estables a Junko Pobre Segunda estable Se ganó Kaiba Qué grande Kaiba Sigo sin saber el deck que usa No sé si es un deck Anticaptured O qué carajo es Kaiba ganó Solo que no ha contado bien ¿Cómo? No No No, por Dios No No Ya empezamos Vale, me hago una idea del deck Qué es Ay, Dios De momento sí parece un deck Anticaptured Pues ya ves Lo que pasa es que parece que la pobre Ha bricado en este duelo Así que habrá que ver Si en el segundo Tiene más suerte Battleface Para atacar con el token Invisible Ah, mierda Qué puto subnormal soy Se me olvidaba también esa De verdad Cara Cara de capture de payaso Chicos, por favor Poned el emoji de payaso Cara Junko está ocupada Como para ponerlo Oye, pues la hija de su madre Me ha dejado sin monstruos En un momento, eh Ay, mierda Hubiera activado ya El escudo este Vaya por Dios La cagué Ahí estamos Ahora que Junko no puede Aunque seguro que en cuanto termine su turno Y es el mío Aprovecha para poner el emoji Ay, coño Qué gilipollas Si tengo que elegir en qué Zona lo devuelvo Vale, vale Perdón Polimerización Qué buena carta ahora Venga, mil puntos de daño Y ataquemos Ahí estamos Lo sabía Lo sabía Venga Vamos a atacar por lo menos ¡Yo no chifalla! El ataque se llamaba Golem Volcano, creo Oye Poco se habla Que para haber brigeado Me quedan a mí Menos de la mitad de mis puntos Y a esta hija de su madre No le he bajado ni uno, eh Poco se habla de eso En el próximo turno Le tiro a Tifuña Toma por culo La carta que le queda Hubiera dicho Capture falla También es verdad ¿Qué hace a esta trampa? Por cierto Cuando un oponente Cuando un muestro De un oponente De crear un ataque Elige una mágica En el cementerio de tu oponente Colócala en tu campo Puedes destratar En tu cementerio Mierda Otra vez no ¡Otra vez no! ¡Por Dios! ¿Por qué no la habré destruido Antes? Mierda ¿Y ahora qué cojones hago? Ninguna de estas Me sirve, ¿no? Bueno, Escape Ghost ¡Sí, sí, sí! Ah, no, pero no la puedo activar En este turno, ¿verdad? No puedo activarla En este turno ¿Cierto? Escape Ghost Dámela Dime que la puedo colocar En este turno Por favor No puedo Ni de puta coña ¿Cierto? Dime que la puedo activar ¡No! Mierda, puta Y ya está En el próximo turno Los mil del daño A tomar por culo Ñe, ñe, ñe Es que he brickeado Ñe, ñe, ñe No podré robar algo Que justo se deshaga Del gol En verdad No ¡No! ¡Oh! ¡Controlador! No, pero no lo puedo usar ¡No! ¡No lo puedo usar! ¡No! Si tan solo hubiera colocado Un monstruo ¡Tío! Hubiera colocado Un puto monstruo Activaba el controlador Sacrificaba el golem Y me lo robaba ¡No! ¡Cago en la puta! Lava golem Ataca Junko Falla También es buena A ver yo Primero que si no Me va a colocar ya Sus putas mierdas Y por supuesto Faltaría más El Esqued Cannon Desde el principio El único monstruo Que puedo invocar Y en mi puto campo A joderme con el lava golem ¿Qué monstruo puede invocar Con la combinación Del Z y el X? Vaya Que sorpresa Por Dios Es Esqued Cannon A ver Z y X Z y X Aquí Para destruir cartas colocadas Vale Vale Ok Le voy a destruir Mágicas y trampas colocadas ¿Cómo? Oh mierda ¿Qué coño quiere invocar? ¿Qué quiere voltear ahora? ¿Qué hace eso? No me jodas Me cago en su puta madre Ya empezamos Intercambio de criaturas Solo que en vez de la mágica A un monstruo No ¿Por qué me has hecho esto? Lo peor es que no tengo nada Para derrotar a mi propio Esqued Cannon No tengo No tengo nada tío Negar ataque ¿Para qué negar ataque? Si no tengo una puta mierda En el próximo turno Joder tío Solo necesitaba un turno Y habré podido invocar Al Metal Tanque Y cagarle todas las cartas Que coloque ahora Esa destruida Bueno Y solo esa Vale Esto ya Me da una idea Pero tengo que aguantar Un turno con el Z Metal Tanque Así que Ahora sí voy a tener que Activar la trampa En el próximo turno Cuando me ataque Otra colocada Mira Me da un miedo Cada vez que pone una carta Boca abajo ¡Activo una carta trampa! ¡Fuerza de espejo! Es broma Negar ataque Por si alguien no lo sabe Negar ataque Lo que hace es negar un ataque De nada Hostia Dolor Senedo Pro Sí ¿Por qué sacara? Tres cartas boca abajo Por Dios Mira Me ha salido un dragón blanco Genial Solo necesito dos más Está por culo A la mierda Mi propio monstruo A ver cuál de las tres activa Debe tener ahora mismo Cada carta colocada Debe ser una estrategia Para evitar el ataque Ha ido con el cilindro mágico Cago en todo A ver qué más Tengo mucho miedo Llama Tengo mucho miedo De ti Lo siento Vale Bien Parece que va a la defensiva No me jodas Ala La de Edo El poder de Edo Cago en la puta Y yo mira Y yo mira la mierda Que robo Mira la mierda Que robo Tío A toda por culo Destruye ya ese Por lo menos El monstruo colocado Va a ser No sé lo que va a ser Pero me va a cagar la vida Seguro Se robó mi cartita Ya ves Qué vergüenza Otra vez no le he podido Quitar un punto de vida Tío La tía tiene los 8000 intactos Oh Tifón A huevo Vale chicos Izquierda Que es un CFD de Kaiba Lo que juegan No es un deck Preciso de Kaiba Es un deck a curate No sé si se debería Activar Tifón ya o no Izquierda o derecha Chicos Vosotros cuál Destruiríais No me jodas Que va a activar una Tío Otra dimensión O otro cilindro Ah no A ver Uh Bruja de bosque negro A ver qué se añade A ver qué se añade Accurate Vale Accurate Ok No No me jodas También tienes eso Joder No Si desde luego El poder de Edo se nota Edo Yo creo que le has dejado Le has regalado Demasiadas cartas Eh Hostia No Me cago en tu vida No 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 me jodas Mierda puta Se viene No me jodas Le acaba de negar Los efectos A un monstruo normal Espectacular Activo Tifón Y por lo menos Que me haga menos daño Si no Voy a activar Tifón Venga Destruyo mi propio dragón Y así recibo menos daño Lo que no sé Es que coño voy a hacer En el siguiente turno No tengo nada tío No tengo nada En la puta mano Genial Plauta Convoca dragones No tengo una puta mierda Literal No tengo una mierda Literal Encima pone puntos suspensivos Tío La tía ya me ha follado Dos veces Ocho mil a cero Y pone puntos suspensivos Yungo está mamadísima Joder que si lo está Oh mira Que amable por su parte Ah no No es amable por su parte Porque ese monstruo Tiene los efectos negados Claro Mierda Ah olvidé activar el cloning Por cierto El yug antiguo Era más divertido El yug antiguo Oh desde luego Es divertido Nos está encantando Ver como me revientan A mi si Elemental giro Pero los originales No los nuevos Los originales El flame wingman Y todos esos Aquí está Vale Vale Vamos a empezar Con clayman en defensa Me va Me va a reventar Ella ha dicho intermedio Y yo estoy usando uno Bastante Bastante novato Pero bueno Hostia puta Arpías Genial Arpías El yug de me dio su deck Si Estoy utilizando el poder De yug de ahí Vale Podría haber sido peor Ok Vale Parece que después de todo El deck El deck no es Experto mamadísimo Imposible A lo mejor si puedo hacer algo Vale A ver Con burtinatriz Y clayman Puedo invocar a rampar blaster Pero Hombre No se Yo creo que mejor otra cosa Ah no Y además tener que desterrar Los materiales Babelman Mira voy a hacer como en el anime Voy a hacer Bueno Quieto parado Tampoco es para tanto Vamos a esperar un poco Anda Que si no Demasiado precipitado Va a ser esto Oh Estamos jugando con la master rule Bueno da igual ahora Ahora no voy a O sea No voy a probar Activar skyscraper Aunque le destruya La mágica de campo Porque si ahora Ella invoca Una dama arpía Va a destruir una carta De su propio campo Así que Un monstrimune a trampas Eso es Que se joda El ataque de hícaro No va a servir con Wilhardt Pero por supuesto Tiene el puto búho Me olvidaba del puto búho Puta madre Me olvidaba del puto búho De mierda Pues nada chicos Despedidos de Wilhardt Y esperaos que no invoque Un segundo búho Eh Esperaos que no lo haga Que entonces Clayman también cae Ah bueno Menos mal Bruja del bosque negro Habrá sido mis click Ponerlo en ataque Porque no sé Por qué lo haría No puede Ah Vaya A la mierda El territorio de caza Ahora el búho Es más fuerte Adiós Wilhardt Te quiero Wild Perdón Wildhardt Ah vale Claro Que lo quería Que quería sacrificar A la bruja Para añadirse algo A la mano Vale vale No No Ya empezamos con el puto Simorg De mierda Como le gusta Simorg Tío Como le gusta el puto Simorg Invócate un link Si me voy a invocar a Poyousa Ya verás Para invocar al puto Simorg Era Una oscuridad Y un Y dos Vientos O sea que ya podría Simorg Normal o oscuro Vale Tengo a Prisma Con esto ya puedo mandar Al cementerio algo Vale Eso está bien Eso está bien Vale pues A ver Lo malo es que no tengo Polimerización Lo único que tengo Es esto Así que Pero bueno Vamos a probar A ver Venga vamos a intentarlo Anda A ver Vale Efecto A ver Es que debo tener en cuenta Que Simorg Me va a cagar Lo que Lo que sea que utilice Tío Así que no sé exactamente Que es lo que Que es lo mejor Que debería utilizar En esta situación A ver Wilhard Lo tengo en el cementerio Así que con Vladech Podría Ya Pero estamos en las mismas Me va a cagar En cuanto lo invoque Así que creo que voy a tener Que ir con Rascacielos Y ya dejarme la invocación Syncron Para cuando pueda Vale Vladech Va a ser buena idea Creo yo Cuando me invoque A ese monstruo Así que Me parece que me voy a esperar A que lo haga Y ya cuando lo haga Le cago Así que Vale Vladech El cementerio Tengo Wild Tengo Wild Hard ahí Y ahora con Rascacielos Depende de la Master Rule Que ella haya puesto No sé si se destruirá Esa mágica de campo O no Puta madre No se destruye Bueno da igual Con Rascacielos Cuando un héroe elemental Ataca a un monstruo Más fuerte Gana mil puntos de ataque Así que A tomar por culo el búho A la A la merda Está por culo Y ya está Me voy a esperar A que invoque Simorg Cuando invoque Simorg Miracle Fusion Se viene Vladech Ataco Por Rascacielos Gana mil puntos de ataque A la mierda A su monstruo Ahí estamos Ya lo invoca Vale vale Mil dos mil setecientos Veis Si ahora tuviera Vladech Yo cagaría Joder Solo Tres mil doscientos Tío Solo un monstruo de viento Y uno de oscuridad Me cago en la puta Joder ¡Hija de su madre! ¡Mes monstruos! Bueno Por lo menos se ha precipitado Oye Se ha precipitado Ahora En el próximo turno Podría atacar Podría invocar a Vladech Y ella no me lo podrá cagar Vale ¡Oh! Barrera del héroe Perfecto Vale Miracle Fusion Chicos Ah mierda Pero no puedo colocarla Bueno da igual En el siguiente turno O sea La main fish dos podré Perfecto Vladech A toda por culo Prepárate para cagar No No me pongas Weirin No puedes activar nada ¿Qué vas a poder? Hija de su madre Ha preferido destruir ella misma A Simorgh Para no recibir daño Bueno a ver Tiene sentido Si no Mi monstruo seguiría en el campo Genial Tengo barrera de héroes Pero no tengo ningún héroe ¿Qué opináis? Ay Podría haber invocado a Bastoreddy Que tonto Mierda Joder El puto Kamakiri Con 1900 Bueno Mejor Si hubiera invocado a Bastoreddy Me la habría matado ahora Y yo en el próximo turno Habría tenido a Babelman Que tampoco sirve ¿Por qué no invocaste Ningún héroe? Se me olvidó Pero bueno da igual Da igual porque mejor Mejor He robado a Kuribolado nivel 10 Puta madre Venga Bastoreddy Ahora me va a invocar Otro monstruo fuerte En el próximo turno Y me va a cagar a Bastoreddy Pero bueno Da igual Por lo menos tengo Girovaria Para defenderme del ataque Así que A la 2200 Perfecto A la mierda Kamakiri Bye bye A ver que invoca ahora Joder tío Es que con el puto Kuribolado Nivel 10 Ni siquiera puedo Ni siquiera puedo utilizar El efecto de Babelman ¿Sabes? De invocarlo De modo especial Cuando no tengo cartas En la mano Salvo él Claro Pero es el efecto ¿no? No me jodas Anti-Speal Fragrance Bueno da igual Ahora no tengo Ninguna carta mágica De trampa Que quiera colocar Bueno Que quiera jugar Carta boca abajo Y Battleface Barrera de héroes Lo siento cariño Barrera de héroes Si a mi también Me sorprende La verdad Que una carta Como barrera de héroes Acabe de ser útil Hostia A las trascendentes Ojo Que si me sale Kuribol Puedo hacer algo Pues voy a invocar A Babelman Está por culo Y pensar que eso Te serviría Total Totalmente A mi también Me ha sorprendido Venga Fase de batalla A ver si el ataque Acierta Y el siguiente Será directo Con Babelman Por favor Que funcione Vale chicos Vale Ahora mismo Junko ya no tiene nada Así que Bueno a ver No tiene nada Tiene O sea Lo más fuerte De mi campo Es un monstruo De 1200 Así que Tampoco Tampoco estoy como Para celebrarlo Pero bueno Rascacielos Le está dando la vida Cap Increíble tío Pensad que Rascacielos Y barrera de héroes Servirían para algo De verdad Me parece increíble Uh Llamada de emergencia Vamos Ay mierda Puto Antispel Fragrance En la main phase 2 Lo coloco Junto con las alas Trascendentes Vale Primer ataque Segundo ataque Parece que la pobre Ha tenido un mal robo Te diría que me da pena Pero no me da ninguna pena Porque me ha tirado Antispel Fragrance Así que Que le jodan Ya está Dos cartas boca abajo Y termino Ahora Junko A menos que esté Escuchando el directo Se rayará Pensará que son Mirror Force Pensará que son Un montón de cosas terribles Y no Son pura mierda Pero bueno El anime te está dando poderes Me he puesto Prisma Más de una copia No me acuerdo Creo que no Mierda puta Ya empieza Ala Y eso también Será cabrona Ahora Ahora incluso Aunque me deje a Burtinatris En el campo No puedo vencer al búho Por supuesto Ella es inteligente Y ataca a Burtinatris Que es la que más ataque Tendría Contra los cacielos A veces os vais a creer Que es tonta De tonta No tiene una mierda Vale Señal de El héroe Esto me servirá Para el próximo turno A ver Ah mira Si que tengo Prisma 3 Bien bien Eso está bien Pues venga Prisma Vale si Me hice un deck Hero Elemental De verdad Esto no es un deck Akurei De Yudai Esto es un deck Hero Elemental Como tal Vale voy a mandar A Sparkman Al cementerio Estás viviendo Más de lo planeado Es que Cariño Lo tuyo De planeado Seguramente era Un turno Sparkman Al cementerio A ver si me sale Prisión dimensional O algo Prisión dimensional No perdón Fusión milagrosa Vale ahora si Ataco Babelman Solo tiene 400 puntos De ataque Es de Me cago En su puta Vida Ata por culo Lo que tengo La mano Es señal Del héroe No me sirve Ah Ah bueno Babelman Está en el campo Con vida No voy a atacar No voy a atacar Porque en el próximo turno Me roba lo que sea Me ataca Y a tomar por saco No no Ahora estoy mejor Babelman Está en defensa Si me lo destruyo Activo Giro signal E invoco Míralo Míralo Solo esto Solo esto Ya me habría hecho perder Tío Si hubiera tenido Babelman En el campo O sea Si hubiera dejado Babelman En ataque Vale ahora si Señal del héroe Prisma evidentemente Prisma si Lo malo es que ya No tengo rascacielos Pero bueno Confío plenamente En el corazón De las cartas Ya me puede dar Algo bueno Fusión milagrosa Va a ver Basto ready Pues nada Voy a mandar al cementerio Avian Así ya por lo menos Tengo todos los héroes En el cementerio Y ya está Porque no tengo Skyscrepa No puedo hacer nada A la A la defensiva Junko creemos en ti Chicos por favor Que me quedan muy pocos puntos Apoyadme a mi un poco Aunque me salga ahora Fusión milagrosa Todavía tendría que Colocarla Y aguantar otro turno más La puta Por la culpa de la puta Antiespeo Si se asoce Vale con esto puedo Pero necesito aguantar un turno Necesito aguantar un puto turno Como me invoque un segundo monstruo Se acabó Por favor Junko No invoques otro monstruo Por favor Por favor Por favor No invoques otro monstruo Por favor Por favor No invoques otro monstruo Vale ha colocado Sobrevivo Sobrevivo Vale sobrevivo Venga Creo que tengo Habla de esto De ver en el cementerio No Ay no Creo que lo desterré ¿Verdad? Si lo desterré Ah si lo desterré Que tengo en el cementerio Tengo algo fuerte No tengo una puta mierda ¿Verdad? Ah bueno Tengo a Wildheart Es verdad Vale Y por si acaso Su mágica de campo También me ayuda a mi Así que podría invocar Incluso a su propio Simorg oscuro Bueno Aunque Simorg no le ayuda A la mágica de campo Pero bueno Uh Puedo robarle A su Simorg Pues es que lo voy a hacer Porque no tengo otra cosa Perdóname Junko Pero es que Wildheart No puede ser invocado De modo especial Así que Tengo que robarte A tu Simorg Espero que no me odies ¿Qué? Duele cuando tus monstruos Se van en tu contra ¿Verdad? Eh Basto Ready No Muy arriesgado Fase de batalla Fase de batalla ¡Otro ataje de híjaro! ¡Pero tía! No Mis alas trascendentes ¡No! Mis alas Mis alas A ver Tiene 200 Tendría 900 Lo máximo que me podría invocar Es un 2200 2100 Me quedaría Una mierda de puntos No sé yo si aguanto Pero bueno Venga Tengo que ir reduciendo Sus puntos de vida Así que Vamos a tener que jugárnosla Chicos Hay que jugársela Hay que jugársela Vale Le quedan 2100 puntos Corazón de las cartas Corazón de las cartas Ese negativo Necesito que tenga Un mal robo ella Porque como tenga ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡Y justo roba eso! ¡Y justo roba eso! ¡No! ¡Puta madre! ¡No, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Junko cree en el corazón De las cartas, sí Junko cree totalmente En el corazón de las cartas ¡No, tío! ¡Puta madre! ¡Justo debía tener la reina, tío! ¡Justo la reina! ¡No podía tener otra carta, no! ¡Mi buena reina! ¡Ay, Dios! ¡Qué rabia, de verdad! Voy yo primero Que si no en su turno Ya me jode con sus mierdas Joder Necroside la mano En el primer turno ¡Cago la puta! Venga, Prisma Mando al cementerio Mando al cementerio A Sparkman Y venga Sparkman Aquí está Este mismo utiliza a Sparkman Así que Ya está Solo tengo un Necroside en el deck Y por supuesto Como no, lo tengo en la mano Bueno Bueno Prisma Ha sido un placer tenerte en el campo Gracias por tu ayuda Ahora se ha destruido Porque seguro que va a invocar Alguna mierda que te mate En primer lugar Empezamos con el puto territorio de caza Y ahora a ver Que mierda invoca El búho Bueno Por lo menos su poder Igual a Spark Igual a Prisma Vale, bien Menos mal de lujo Venga, vamos Vale Quiero a Bastoreddy en el cementerio Vale Y ahora con llamada de emergencia Voy a Voy a añadirme a Creo que otro Sparkman Supongo No A otro Prisma A otro Prisma A otro Prisma Porque tengo una idea Y es que voy a hacer esto Voy a invocar a Necroside ahora Voy a invocar a Necroside Y sí Es más débil Que el búho Ya lo sé Pero es que tengo Rascacielos Así que no pasa nada Ahora simplemente ataco Ganará mil Y destruiré al búho Y si ella En el próximo turno Invoca un arpía o algo Pues nada A la mierda Rascacielos Pero bueno Si me mata Necroside Por lo menos ya tengo Ya lo tengo en el cementerio ¿Sabéis? Así que algo es algo A ver Venga Invoca un arpía ¿Sabes qué quieres hacerlo Yunco? ¿Sabes qué quieres? ¿Sabes qué quieres hacerlo? ¡Ahí estamos! Me cago en tu vida A la mierda A la mierda Me Skyscrepa No Me Skyscrepa Mierda Seré puto subnormal Hubiera añadido Habla de hecha ahora En el turno anterior Con la llamada de emergencia En vez de otro Prisma ¿Ahora qué coño hago? Prisma no me sirve ¡Joder! ¡Otra vez el Kuribo 10! ¡Qué pesado! ¡Por Dios! ¡Qué castigo! Hola Jude Pues te has perdido de todo Básicamente 16 derrotas en total No he podido ni hacer el evento 1 Y ahora estoy dándome de hostias con Yunco Que por supuesto me está reventando de una forma Pero maravillosa, ¿eh? Y por cierto Tu deck es horrible Jude Lo siento Pero alguien te lo tiene que decir Y ese alguien tiene que ser yo Espero que por lo menos No tengan Me cago en su puta vida Justo debía tener Esa mágica de campo Tío Clayman no va a poder Aguantar eso Hala Y otra arpía Uno A la mierda Sí Jude No No tengo mucha suerte Con tu deck La verdad Y ahora en el próximo turno Como no me salga Alguna polimerización Tío La polimerización De toda la vida O O La fusión milagrosa Algo tío Algo Babelman Me sale Babelman Me sale Babelman Me sale Babelman Algún día haré Dolos con seguidores Sí Ahora ya Creo que voy a acabar Demasiado llorando Como para jugar Con más gente Destinidoro Destinidoro Mierda No acaba su turno Va a colocar Alguna mierda Joder Otra vez Esa mierda Aleluya Fusión milagrosa Si es que hay algún milagro Ahora con esto Joder Mira que en un segundo Con Wild Heart O como se llame Podría remontar Pero claro Ahora ya no puedo Tío Ahora ya no puedo Porque esta puta mierda Le va a restar ataque Le va a restar ataque A ver Que tengo en el de Getstra Que me pueda servir ahora ¿Cuál de estos monstruos Me puede servir? Si es que todos van a perder Gran poder cuando los invoque Este que ataca a todos los monstruos Me serviría perfectamente Si tan solo no hubiera jugado Esa puta carta De verdad Pienso 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 Si Tempest Sparkman Aven y Babelman En teoría Podría invocarlo Si Podría invocarlo Pero Tempest No me ayuda No me ayuda mucho Ah y además Necesito mandar una carta Al cementerio No Si Joder Tengo que mandar otra carta Al cementerio No me sirve Tornado salvaje Puede destruir Esa carta seteada No está seteada Está boca arriba Y que Y de que Y que importa Aunque lo haga Sus monstruos Siguen siendo demasiado fuertes A ver A ver Wingman Tiene 1900 Podría destruir Esas dos cartas Así que Las arpías Se quedarían con 1900 Tienen más poder Tienen el mismo poder Que Wilhard Simplemente en el próximo turno Sacrifica una Y ya está Uf Me quedo sin tiempo No sé qué hacer Nada Voy a tener que recurrir A Plasma Aunque vaya a tener 1800 Nada más Por lo menos puedo destruir Uno de esos monstruos No tío Es que tampoco sirve ¡Aaah! No sé qué hacer Es que no sé qué hacer Perdona Perdona Es que no sé qué hacer No tengo nada No tengo nada Tía No tengo nada Neos Knight Es lo único Que por lo menos Tendrá poder Neos Knight Es lo único Que se me ocurre Neos Knight Es lo único Chicos Neos Knight Es lo único Que me queda Voy a invocar A Neos Knight Clayman Al cementerio Y ya está Neos Knight Tendría que haber Mandado a Vladetch Pero bueno Ya pero no tenía Otra carta Para mandarlo Al cementerio Necesitaba No puedo invocar A Neos Knight ¿En serio? Hostia Bueno pues nada Tengo otra idea Ya esto es lo único Que me queda Ahora sí que sí A la mierda A la mierda No puedo derrotar A la puta Arpía Bruja del Bosque Negro No El puto Simorgh Puta madre De verdad Que asco De mágica Continua Tío Para invocar A Tempest Necesitaba Babelman Sparkman Y Avian Y para eso Tiene que gastar Mi invocación Normal Y claro No tenía Ninguna otra carta Para mandar Al cementerio Así que no podría Haber activado Del efecto De Tempest En fin Se hizo lo que se pudo Ni siquiera Me ha dejado Invocar a Neos Knight No sé por qué ¿Qué se necesita Para invocar A Neos Knight? Si solo eran Dos guerreros ¿No? Mierda Ya perdí con eso Que no sea solo Junko Humillando a Captured Queréis humillarme Todos a mí ¿Verdad? Ay cabrones Todos me quieren Humillar Hostia que te eché sin querer Lol No me va a atacar Tío Ella nunca Me quiere atacar ¿Por qué no me quiere atacar? Porque sabe que siempre Seteo pura jarra O seteo puro Sangan y bruja Y mira Seguro que ella Seteado a Sangan Ah bueno Necroface Venga Mátame a Sangan Que necesito añadirme algo Uff Terribles esos Tiene 1600 ¿Verdad? Sí No Mi monstruo No Jota madre Vale Seteo también a Sangan Y ya está Mátame los Sangan Y me añado las piezas Vamos Captured Somos rivales Te está dando ventaja Otro día No Ya empezamos con el puto santuario de mierda Otro día Organizamos más Vale Me añado Alfa Una buena ciberjarra Para joderle Venga Una ciberjarra ¿Qué ocurre? ¿No te ha gustado la ciberjarra? Seteadita Edo Los digiros son una mierda Los antiguos Por lo menos sí Vale Ataca a mi ciberjarra Oh Dios Todo lo que acaba de sacar ahí Todo lo que acaba de sacar ahí tú Tómate místico A ver si yo puedo sacar a Beta Yo quiero sacar a Beta Tío Vale bien Beta De puta madre Vale Beta Bruja Rata Ahora me añado Alfa Con esto Y Gamma Ya está en el cementerio No sé si tienes el poder de las cartas Pero es rata Lo malo es que por esta puta mágica de mierda Solo puedo atacar una vez Tío Que puta rabia me da Que asco de carta Y solo tengo un vainilla en el cementerio También Vale Con eso se añade uno Ahí estamos Ahí lo tiene A ver si te invocas a los tres No A invocarlos no Lo que voy a hacer es invocar a Valkirion En el próximo turno Valk... Hostia Ya me empiezo a desterrar A la mierda mis monstruos No Si se asose No Si se asose Se me ha ido Imanes con soporte Los de Yami Ah no Son los de Son sin soporte O Yama Son sin soporte Estoy Simple Es un de que se basa Únicamente en Valkirion Y en nada más Se basa en invocar rápidamente a Valkirion ¿Por qué juegas mazos tan viejos? Me gustan honestamente Me cago Me cago en su vida Ahora cada mierda que haga me va a costar mil puntos Tengo que hacer esto Mil puntos Venga Esta carta mismamente El cementerio Gamma Todas son cartas Que se va a curar Al menos las principales A las otras mil menos En defensa En defensa Total no puedo atacar Hombre muy lentos En el turno 9 ya tengo a Valkirion Y venga vamos a atacar Vamos a hacer el tonto Vale bien Ataque acertado Menos mal A ver si la próxima Te enfrenta con un mazo Con un mazo cronomali Oye Ama Tú lo que te pasa Es que por desgracia Tú eres del juego moderno No te va No te va el juego antiguo Como a nosotros tanto Venga Te hago un poco de daño Y me añado esto Un duelo contra tu deck De la torre del reloj Vaya Mira quien recibe daño ahora Hostia La muñeca Malvada de mierda A mi me malan los CFD Como a todo el mundo Pero hay que evolucionar No se porque la verdad No considero que tenga nada de malo Jugar con esto En el cementerio tengo esto Pero me falta Valkirion Que pena Sin Valkirion no puedo hacer nada Esto también manda la mierda por colocar Si Por supuesto que manda la mierda También por colocar ¿Qué coño hago tío? Nada De momento De momento nada A la mierda 700 de daño Descarto cualquier carta Y ya está Tengo factorio oscuro de producción masiva Puedo recuperarlo Aunque bueno Tendré que haberme lo dejado en la mano realmente Eso no le cuesta mil puntos Tío Qué putada Habría sido un buen vacío legal En su estrategia Claro Si ella va a poder estar invocando un monstruo Mira Ahora me sale el puto Valkirion Joder Ahora me costaría Tres mil puntos invocarlo Sí porque Sí Sí Tres mil puntos Ya ves que sí Qué pena La cagué La cagué Dos mil Mil más invocarlo Sí Pues nada Pam Pam y pam Otra más Pam y pam Pam, pam y pam Mira por lo menos he conseguido invocar a dos Ni tan mal eh La invocación Más cara De la Historia La invocación más cara De la historia Y todo para que ahora simplemente Se vaya a la verga Ala Matado por culo Con un poco de suerte No me va a poder hacer Con un poco de suerte No va a poder sacrificar Ningún monstruo De más de dos mil Vale, bien Mil puntos de vida te quedan Nah Ya no me queda nada Ya con esto no tengo nada Puedo activar este efecto Pero de todos modos No importa Porque en el próximo turno Se acaba esto ya Pero bueno Vamos a testear Si esto hace daño A ver Vamos a probar A ver No Esto no hace daño Bien, bien Ya no puedo usar nada De mi mano Mira, ya no puedo usar nada De mi mano, tío Ya está, ya está Ya no tengo nada más Buah, es que combo terrible Solo puedo atacar Con un monstruo Cada cosa que hago Me cuesta mil puntos El santuario la protege Esto para acabar Con monstruos En cada turno Espectacular No puedo hacer nada ¿Qué pasa? ¿Se está escribiendo algo? Ah, vale En fin Se hizo lo que se pudo Los que somos Veteranos del Yugi Lo sabemos En mis tiempos Hombre, esto no es Meta Le hacía ilusión Usar a Jouken A la Jouken Me acaba De rematar Con Jouken De 200 puntos De ataque Me acaba De rematar Con Jouken Eso está A la altura De un Spark Tío Eso está A la altura De un Spark Dios Se la ha sacado Se la ha sacado Se la ha sacado Eso está A la altura De un Sparks A ver si por lo menos Va un poquito A la ofensiva Y me mata Sanggan F total Ahí estamos Venga Ataca Déjame jugar Un poquito Esta vez No voy a usar La ciberjarra No jodas ¿Para qué otra vez Se añada un cojón De carta? Nada, nada Gamma Me añado a Gamma Vale Ok Tengo Dos betas En la mano Así que Puedo permitirme Perder a uno A ver Que se invoca A ver Vale Necrocara No sé por qué Justo necrocara Pero bueno Igual lo querrá poner En defensa Para que aguante Ojo Lo sacrifica No Me cago En la puta Ya empezamos Con el puto Diabound Mierda Y ahora se destierra Los dos Se añade algo Y ahora voy a perder Cinco cartitas De mi deck Voy a perder ¿Cuántos Valkirios Os apostáis que voy a perder? Yo creo que dos Sí Yo creo que voy a perder dos La verdad Tengo esa corazonada Debe tener Yactoplasma en la mano Si se ha querido Añadir a la muñeca Uff Ninguno Menos mal Todos Dice Hasiel Joder Te mamas Adiós beta Te quiero Encima ese puto bicho Que cuando ataca Gana poder Esa es otra Y ahora ya no puedo Ni defenderme Con gamma Tío No puedo hacer Una mierda Mira tengo a Valkirion Genial Justo era la siguiente Carta Vale pues Solo necesito Que me mate A la bruja No pero claro No me puedo añadir A alfa Que pena No me puedo añadir A alfa Voy a tener que contar Con la ciberjarra Eh chicos Si porque Claro La bruja Añade un 1500 De defensa O menos Y alfa Tiene 1700 Como no Si es que no tengo Más turnos Porque En el siguiente Ese bicho Cuando ataque Ya va a tener Ya va a tener Más Joder No No tengo na Tío No tengo na Por desgracia Ciberjarra Voy a tener Que recurrir A la ciberjarra Chicos Lo malo Es que voy a dejarle Robar un montón De cartas Pero es que No tengo otra cosa Imposible Ahora ya me añadiré Alfa O con suerte Lo robaré Podré invocar A valquirion Si me lo manda La puta Tengo magnet Reverse Hombre Esteban Enorme agradecimiento Por hacerte miembro Y encima Con la categoría Para comunes Espectacular Muchas gracias Enorme agradecimiento Adiós Diabounce Hija de su madre Como ha conseguido Salvarlo Pero da igual Porque por lo menos Ahora ya no tiene El ataque Vale bien Parece que no ha robado Ninguna de esas cartas Horribles Que tanto bloquean Que ha seteado Vale ese Vale rata Gama No he robado alfa No me lo puedo creer No tengo alfa Todavía Y ahora que hago Tío Si no tengo alfa Se me ha desterrado Alguno No Por ahí deberían De andar Mis alfas Solo me quedan 20 cartas En el deck Joder Ya empezamos Con la puta puerta De mierda Tampoco tengo nada Para revivir alfa Podría mandarle al cementerio Con el bombardeo de rocas Pero tendría que Desperdizar a un Shisa Sose Para devolverlo a la vida Merece la pena tanto Capture Breaks Que os loco Pues ya ves tío Puto alfa Y encima en este Es que en este deck No tengo nada Para destruir Mágicas Ni trampas ¿Sabéis? No puedo acabar Con estas cartas Del demonio Tengo que acostumbrarme A ellas Otra boca abajo Magnet Foss Por lo menos Hace que mis monstruos No sean afectados Por efectos de monstruos Pero tampoco Es que ella Tenga mucho Al respecto Bueno Diabounce Si acaso Ella podría intentar Utilizar el efecto Diabounce En uno de mis monstruos Entonces yo encadeno Con Magnet Foss Y no pierden ataque Thais Esto No me va a servir De mucho A no ser que Esté dispuesto A pagar 2000 puntos A ver Tengo dos Magnet Reverse No creo que necesite Shishas o C Puedo permitirme Hacer esto Imagino Venga Recibe un poquito De daño Vale Muy bien Ahora Shishas o C Devuelvo la vida Alfa Y ya tengo Alfa, Beta y Gamma Ya está Venga No Este El del campo Que se quede ahí Ya está Bueno No sé para qué He querido conservar El del campo La verdad Pero bueno Vale Y ahora fase de batalla Ataca de Abound O se defiende con una carta boca abajo O simplemente activa el efecto de Abound Pero bueno Efectivamente Efecto de Abound A ver Algo tenía que hacer ¿No? Sigue atacando Venga Todavía puedo atacar ese monstruo Bien Y ahora Magnet Foss Y los Magnet Reverse boca abajo De hecho podría activarlo ahora mismo El Magnet Reverse El efecto de Abound ¿Es hasta el final del turno? Sí Hasta el final de este turno Vale Pues ya tiene Su ataque de vuelta Vale Ya está Diabound de nuevo Magnet Foss Lo activaré en mi turno Atacaré Ella Se defenderá Con el efecto de Abound Yo activaré Magnet Foss No perder ataque Y le pegaré directamente Con un ataque poderoso Aunque ahora mismo tampoco Tiene mucho sentido Porque Magnet Foss Solo me va a servir un turno Luego me caga Así que No me jodas Seré hija de su madre No tengo nada Para evadirlo Cambio de corazón ¿Cómo se puede ser Tan capulla? No No Mi Valkirio No Bueno Por lo menos regresará En la Enface No creo que pueda deshacerse De él de ninguna manera Y por culpa de su propio portal Solo puede atacar una vez Así que Realmente no sé por qué Se ha molestado Creo que a ella Se le ha olvidado Que La puerta oscura También le afecta a ella ¿Qué opináis? A la mierda El monstruo Venga Efecto De la rata Alfa Que ya he visto Lo que cuesta conseguirlo Y venga Llega a la Enface Y devuélveme a mi Valkirion Que lo tiene todo fríamente calculado ¿Sí verdad? Ahora va a activar Ectoplasma ¡Lo sabía! Se lo había olvidado Tío Se lo había olvidado Ay Dios Pero Junco Cariño mío Eso te pasa por usar Esa carta del orto Hala Devuélveme A mi Valkirion Por favor Si no te importa Gracias Es muy dulce Por tu parte Me falta beta Sí En el cementerio Tengo esto Vale Ok Nada Solo puedo atacar una vez Así que Voy a atacar Atauca de Abound Por supuesto Se defenderá Con el efecto de Abound Pero aunque le baje el ataque 1700 Sigue siendo suficiente Para acabar con este Así que ese se va a ir a la mierda Voy a esperarme Al momento decisivo del duelo Antes de revelar Que tengo Magnet Foss A cuando le queden 3500 puntos de vida O menos Vale Ya está Alfa en defensa Llamada de los condenados Para recuperar A A beta Si es que lo tengo en el cementerio Si lo tengo Vale Y ya De esa manera Podría invocar al segundo Valkirion Si me lo mata Y aunque me lo mate Tengo Magnet Reverse Para revivirlo Así que Va a haber Valkirion Para rato Chicos Solo necesito Que se quede ya Sin putos monstruos Para detener mis ataques La puerta oscura La puerta oscura es lentísima De verdad Eso si que hace que el duelo Se vuelva lento Eso era Si Destierra otros dos Y se añade una oscuridad Nivel 4 Menor Ok Ya tiene la muñeca a la mano A ver que se añade ahora Estaré esperando Octoplasma Vale Necrocara de nuevo Mierda Que re invocar a Necrocara Para devolver Todas las cartas De la zona de destierro Y que gane poder O querrá desterrarlo ahora Y desterrarme más cartas Si Quería desterrarme más cartas La hija de su mamá Ahora Ahí perdí más cartitas Joder Me quedan 11 cartas Tío Al final voy a perder por The Cout Vale Ha perdido Octoplasma ¿Qué es eso? Curse Necrofear No me lo puedo creer Mierda puta Miércoles Tío Puto Curse ¿Y ahora qué hago? Bueno Da igual Tengo manera de Tengo manera de derrotarlo Sí Pero claro El problema El problema es que el efecto de Curse Me va a joder un montón No No se lo voy a impedir Que me lo mate No tengo de otra No tengo de otra Por desgracia Tengo que dejar que lo haga Da igual Tengo cartas para revivirlo Tengo cartas de sobra Para resucitarlo Por ejemplo Tengo esta carta Bueno Espera En vez de esto Yo creo que lo que voy a hacer Es simplemente Voy a activar esta Me añado a Beta Y ahora ya tengo los 3 de nuevo Para un segundo Valkirion Vale Valkirion invocado Quizás debería revelar ya Que tengo Magnet Reverse O sea Magnet Foss Porque ya va a intentar detenerme Con el efecto de The Abound Pues es un deck Valkirion Espera Valkirion ¿Qué esperas? Pues anda que cuando sepa que tengo Magnet Reverse Vale Ahora ya activará el efecto de The Abound Y ahora yo encadenaré con Magnet Foss Cagaste Ala A tomar por culo A tomar por culo Cursed Necrofear Me va a poder destruir una carta Gracias a que tiene esta A boca arriba Y por supuesto va a elegir A Valkirion Pero bueno Yo tengo Magnet Reverse Ah mierda Pero este monstruo regresa ¿Verdad? Ahora que lo pienso Joder Puto monstruo de mierda Encima es que regresa Pues con esto ya no puedo hacer nada Tío El combo de The Abound Fickers Es demasiado No me ha destruido ninguna Qué raro En fin No sé Podría haberlo hecho Se supone Ahora ya no me queda nada Los Magnet Reverse Me van a permitir Revivir a Valkirion Pero luego de ese Ya no voy a poder hacer nada Cada vez que Cada vez que Intente atacar a Necrofear The Abound Lo va a proteger Y solo puedo atacar Con un monstruo Si pudiera atacar Con más de uno Pues por lo menos Cuando me redujera El ataque de Valkirion Activaba Magnet Reverse Revivía el segundo Magnet Valkirion Con ese me cargaba Necrofear Y con este le pegaba Directamente O algo Si podía No sé Pero es que así Tal cual Complicado Complicado Imposible Vamos No puedo hacer nada Lo único que podría hacer Es poner a Valkirion En modo de defensa Que la defensa no baja Pero eso ¿De qué serviría? Eso No me lo puedo creer Jogen Hija de su madre Ahora Ahora me acaba de cagar Mis tres cartas Boca abajo Qué cabrona Tío ¿Cómo ¿Cómo me hace esto? Ahora ya sí Que no me queda nada Ahora ya ni siquiera Puedo activar Mis cartas colocadas Tengo a la rata gigante Pero en cuanto intente atacar Me va a cagar con el Jogen O sea Me va a cagar con Diabound Mira Lo voy a intentar Por no rendirme Pero es que no puedo hacer nada Efecto de Diabound Efectivamente El ataque baja El ataque baja cero No puedo atacar Termino mi turno Diabound vuelve Y a la mierda Se ha pasado Se ha pasado Me ha reventado Pero de una manera Soberbia Si ahora pone a Jogen En defensa Como si importara De algo ¿Sabes? Ay Dios Venga A Jure of Darkness Otra vez Necrosied A la zona de destierro Me pregunto ¿Cómo va a querer ganarme? ¿Por puntos de vida O por O por Deck Out? Ah Pensaba que tendría Otra necrocara Nada Aniquiladísimo Puto Diabound Tío Que difícil es vencerlo No se porque No esta activando El efecto Diabound Vale Ahora si Nada Cague Ataque directo No puedo activar El efecto de la rata Porque esta Jogen En el campo A la mierda A tomar por culo Mi monstruo ¿Por qué no puedo Usar mis cartas Boca abajo? Porque son de Invocar especial Y Jogen Impide invocar especial Ah Y me sale La carta definitiva Que buena carta No ataques He colocado Mirror Foss He colocado Mirror Foss Me va a meter Un hostión Ya verás No te va por culo No va a caer Ya se que no va a caer Ya se que no va a caer Era una broma Obviamente Si es Mirror Force Que es Necrofit Regresará Eso es lo peor ¿Sabes? Que encima regresa Eso es lo peor De todo También es verdad También es verdad La pedazo De paliza Que me ha metido Tío La pedazo De santa Paliza Nada Reventado A full Me ha dejado El culo Todo rojo Lo peor Lo peor